Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de Arta Club, tercera clase. Y esta vez voy a indicarles los materiales para poder trabajar todos los ejercicios en clase. Vamos a utilizar como una herramienta principal los íteres, pero no vamos a tener la necesidad de ir a comprar. Simplemente vamos a buscar en casa una media, sí, una media. Y si está y no tiene su par, mucho mejor. La podemos utilizar nosotros para construir nuestro personaje. Lo divertido de trabajar los íteres es que con una simple media nosotros podemos crear el personaje a nuestro gusto. Podemos colocarle las piecitas, los ojitos, la boquita, el cabellito y crear nuestro propio personaje. Por ejemplo, yo aquí tengo otra media, la cual ya estaba avanzando. He utilizado unos botones que tenía por ahí, un retazo de tela verde, le coloqué y le hice su cabellito, puede ser cualquiera. Y utilicé, para que tenga una expresión más simpática, una lengüeta con un pedazo de cartulina como base. Y así vamos a poder jugar y trabajar nuestro título. Así que no hay ningún problema que nosotros mismos lo podemos construir. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Podemos jugar con las voces, podemos crearles diálogos, ¿no? Inventar historias, que es lo más importante. ¿Y saben cuáles son los beneficios de trabajar con estos elementos? En clase lo vamos a descubrir. Como por ejemplo, vamos a estimular la capacidad, ¿de qué? De concentración. Vamos a aumentar el diálogo. El vocabulario va a aumentar también. También vamos a poder desarrollar, ¿qué cosa? La comprensión y la memoria. Entonces, pónganse a trabajar, a buscar todo lo que encuentren en casa para poder crear nuestro propio títere. ¡Nos vemos en clase! ¡Chao!